Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir aprendiendo química repasando problemas que han salido alguna vez en los exámenes de BAU. Este concretamente es sobre neutralización. Las reacciones de neutralización son súper importantes ya que un ácido y una base anulan mutuamente sus efectos. En este problema además vamos a aprender, vamos a repasar, a realizar cálculos estequiométricos y sobre disoluciones. Bien, en este problema se nos pregunta el volumen de una disolución de hidróxido cálcico 0,5 molar a la que vamos a llamar disolución madre que hemos de usar para preparar una disolución de medio litro de otra disolución diluida del mismo compuesto cuyo pH sea 13. La vamos a llamar disolución diluida. Para ello vamos a llevar un volumen de la primera disolución a la segunda y lo vamos a diluir con agua. De momento nos vamos a centrar en esta disolución diluida. Bien, nos vamos a centrar, como decimos, en esta disolución diluida. De ella se nos dice que el pH debe ser 13. Como el compuesto en cuestión es hidróxido de calcio, más que el pH nos interesa el POH. Tenemos que usar la relación que ya conocemos de la suma de pH más POH, que da 14. Por tanto, el POH de esta disolución va a ser 14 menos 13, que es igual a 1. Como sabes, el POH es menos el logaritmo de la concentración de OH, que tiene que ser igual a 1. Si cambiamos los signos a esta expresión, tendremos que el logaritmo de la concentración de hidróxido es igual a menos 1. Y haciendo el antilogaritmo, el 10 elevado a, tendremos que la concentración de OH va a ser 10 elevado a menos 1, por lo que es lo mismo 0,1 molar. Bien, una vez que sabemos que la concentración de OH es igual a 0,1 molar, nos preguntamos cuántos moles de OH hay en esta disolución. Para ello, usamos la definición de molaridad, que es moles partido por volumen, por lo que lo mismo los moles es la molaridad por el volumen. Sustituimos, la molaridad es 0,1 moles por litro, el volumen es de medio litro, simplificamos los litros, multiplicando y dividiendo, y tenemos que en esta disolución hay 0,05 moles de OH. Ahora bien, nos preguntamos cuántos moles de hidróxido de calcio habrá en dicha disolución. Como cada hidróxido de calcio contiene 2 moles de OH, de hidróxido de calcio habrá la mitad de moles que de OH. Esto es 0,025 moles. Ahora bien, estos 0,025 moles que están en la disolución diluida, proceden todos ellos de la disolución madre. Por tanto, ahora vamos a centrarnos en calcular el volumen de esta disolución madre que tenemos que traernos. Para ello volvemos a hacer uso de la definición de molaridad y simplemente sustituimos, tenemos que la molaridad de la disolución madre es 0,5, los moles que nos queremos traer son 0,025 y debemos despejar el volumen. Despejando obtenemos un volumen de 0,05 litros o 50 mililitros. Bien, en este apartado B se nos pide que hallemos el volumen de una disolución de hidróxido de calcio, de la disolución madre, necesario para neutralizar 100 mililitros de una disolución de clorhídrico 1 molar. Se trata pues de una reacción de neutralización, en las que un ácido reacciona con una base para producir una sal y agua. Concretamente en nuestro caso, el ácido clorhídrico reacciona con la base hidróxido de calcio para producir la sal cloruro de calcio y agua. Lo primero que debemos de hacer siempre que tengamos una reacción es ajustarla. Para ello, por ejemplo, empezamos a contar calcios y vemos que tenemos uno en productos y otro en reactivos. Por tanto, estos dos compuestos que contienen calcio están ajustados. Esto significa la raya que pongo debajo, que ya no puedo modificarlos. Si ahora contamos cloros, vemos que tenemos dos en productos y uno en reactivos. Por tanto, sería necesario añadir un 2 delante del clorhídrico para que haya dos cloros también en reactivos. Este compuesto queda ajustado y le ponemos la raya para saber que no podemos modificarlo. ¿Nos falta el agua? Pues, por ejemplo, con los oxígenos. Observarás que en reactivos tenemos dos átomos de oxígeno, mientras en productos solamente tenemos el del agua. Por tanto, necesitamos un 2 delante del agua para que haya dos átomos de oxígeno también en productos. Con esto quedaría ajustada la reacción. Podemos comprobar que está bien hecho contando hidrógenos, que es el elemento que nos falta. En reactivos tenemos dos del clorhídrico y dos del hidróxido de calcio, son cuatro, y en productos tenemos los cuatro del agua. Por tanto, está bien ajustado. Bien, una vez ajustada la reacción, lo que debemos de hacer es relacionar dos compuestos. Uno es totalmente conocido y otro es el que tenemos que calcular. En nuestro caso, el ácido clorhídrico es totalmente conocido porque sabemos la cantidad que queremos que reaccionen. Tenemos que neutralizar 100 mililitros de una disolución 1 molar. Está totalmente caracterizado. Y el hidróxido de calcio, en nuestro caso, es la incógnita. ¿De acuerdo? Bien, comenzamos pues calculando los moles de clorhídrico que tenemos que neutralizar. Para ello, sabemos que los moles son concentración por volumen. Si simplificamos los litros, obtenemos que hemos de neutralizar 0,1 mol de ácido clorhídrico. Ahora, hemos de relacionar los moles de clorhídrico con los de hidróxido de calcio. Observa en la reacción que por cada dos moles de clorhídrico reacciona solamente uno de hidróxido de calcio. Por tanto, de hidróxido de calcio van a ser necesarios la mitad de moles que haya de clorhídrico. Es decir, 0,1 entre 2, o sea, 0,05 moles de hidróxido de calcio. Como lo que se nos ha pedido es qué volumen es necesario de la disolución, pues hemos de hacer uso de la definición de molaridad. Simplemente sustituimos la molaridad de 0,5, nos ha dicho el enunciado. Los moles que necesitamos son 0,05 y el volumen es desconocido. Simplemente despejamos de aquí el volumen y obtenemos un volumen de 0,1 litro, o lo que es lo mismo, 100 mililitros. Con esto acabamos este problema, espero que lo hayas entendido perfectamente y que sigas viendo más vídeos de los que vienen a continuación.